Cuando salí del pago le dije adiós con la mano Y se quedó mamá vieja muy triste en la puerta al rancho Ella me dio el permiso que yo pagué con mil besos Y enderecé por la senda con mi bagaje de sueños Y enderecé por la senda con mi bagaje de sueños A la voz mamá vieja yo le canto desde aquí Esta samba que una vez le prometí Sambita ser la primera pa' que se acuerde de mí Sambita ser la primera pa' que se acuerde de mí Aunque yo esté muy lejos del pago Le juro a donde he nacido Le juro mi mamá vieja que yo de usted no me olvido Yo sé que por las noches le dio una estrella me mira Usted se fue para el cielo y mi alma llora y suspira Usted se fue para el cielo y mi alma llora y suspira Sambita, mamá vieja, mamá vieja Mamá vieja yo le canto desde aquí Esta samba que una vez le prometí Sambita ser la primera pa' que se acuerde de mí Sambita ser la primera pa' que se acuerde de mí Sambita ser la primera pa' que se acuerde de mí Gracias.